La tumba de los dragones Hace mucho tiempo, este fue el lugar de descanso final de los dragones derrotados Aquí es donde yace un poder capaz de destruir el mundo El Dragon Cry Si se usa este poder, la luz de los dragones descenderá sobre el mundo ¿Tienes la más mínima idea de a quién te estás enfrentando? ¡No! ¡Somos magos de Feir y Feir! Preparaos para el compadre Solo necesitaré un segundo ¡Podría destruir este reino! Esta luz, puedo sentir un enorme poder mágico en ella ¿Quién eres? No eres humano, eres el ser que lo destruirá todo Me da igual, me da igual lo que sea No necesito ni sangre, ni carne, ni hueso ¡Para proteger a mis amigos! ¡Ya! Feir y Dale Dragon Cry Lucy ¿Qué ves cuando me miras? Gracias por ver el video.